Otra cosa que podéis hacer cuando estáis explicando algo o que tenéis que hacer es mirar a la gente. ¿Para qué? A ver si están enterando. Para si tienen preguntas, si están enterando, si... ¿Si están hablando con otros? No. ¿Por qué van a hablar con otros? A lo mejor ya hubo una explicación y hablas con los días. ¿Quién hace eso? No lo entiendo. Lo de mi clase es cuando se aburren de... O sea que hay gente que va a clase a aprender, ¿no? Lo de mi clase... Y se aburren cuando le están explicando cosas nuevas. Y es divertida como las matemáticas. Algunas de mi clase es que se me asaltan. No me lo puedo creer. Las matemáticas son muy divertidas. Yo creo que eso, a los niños que hacen eso los tendrían que meter en la cárcel. ¿Centro de menores? No, no. Cárcel, cárcel. Centro de menores no cárcel. Porque son muchos los que pagamos impuestos para que la gente joven pueda ir a estudiar. Yo creo que el que no lo valora no debería... ¿Estudiar? No, no debería permitirsele entrar en el instituto. Ni en el colegio. ¿No te interesa? Está muy bien, pero no venga. Que lo cuiden los padres y si no lo cuidan, pues se le quitan niños. Y ya está. Si no son capaces de inculcarle el gusto por la cultura. Y cuando se aburren... Producto... Si te aburres... Por lo menos cállate, eso es lo primero que tienes que hacer, callarte en clase. Si no lo saben todavía, mal van las cosas. Te callas. Es que no quieres hacer nada, te callas. ¿Qué quieres molestar? Lo haces en tu casa delante de tus padres. Pero no en una clase, porque hay personas que están trabajando. Que se llaman profesor y van a hacer su trabajo. Y yo no creo que a nadie que está haciendo su trabajo le guste que le molesten. Yo desde luego, cuando alguien está haciendo su trabajo, intento no molestar. El médico, intento colaborar con el médico y si me dice que haga algo, lo hago. Desnúdate. A ver, te voy a poner esto. Respira hondo. Yo hago lo que me va diciendo. Porque sé que lo que está haciendo es bueno para mí. Producto de un polinomio por un número. Producto de multiplicar. Vamos a poner un ejemplo. ¿Vale? 2 por 3x cuadrado menos 4x más 5. Otra forma también de explicar las cosas es producir primero el ejemplo y luego hacer la definición teórica. ¿Vale? Entonces, ¿os acordáis de esto? No, y usad lo que los demás saben. ¿Os acordáis de esto? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Primero paréntesis. ¿Cómo? No, no hay un paréntesis. ¿Qué dice? No puedo hacer paréntesis, es un polinomio y estos términos no son... Se multiplica el número por cada uno de los miembros del polinomio. De modo que esto sería 2 por 3x cuadrado, 6x cuadrado. 2 por menos 4x menos 8x y 2 por 5, 10. ¿Vale? Aquí lo que estamos aplicando es la propiedad distributiva. ¿Os acordáis de la propiedad distributiva o no? ¿Sí? La propiedad distributiva era A por B más C es igual a A por B más A por C. ¿Os acordáis o no? También puedo usar ejemplos que sean sorprendentes. La gente se acuerda mejor de cosas que sean sorprendentes. Si José Luis se encuentra alcalde Johansson y a... No me gusta ninguna tía, le pongo alguna que está guapa. Mira Rubio. Mira, mira Rubio. ¿Yo qué hago? Pues primero me llevo a conectarle Johansson. Y luego me llevo a operarlo, ¿bien? O sea, así. Pues eso es la propiedad distributiva. Entonces aquí se aplica la propiedad distributiva. El 2 se encuentra con el 3x cuadrado. Pues se opera con él. El 2 se encuentra con menos 4x. Se opera con él. Y el 2 se encuentra con el 5 y se opera con él. ¿Vale? Ahora. Cuando tengo que multiplicar un polinomio por un monomio. uso la misma propiedad. La propiedad distributiva. ¿Qué cambio con respecto al producto de un número? Pues aquí tienes que multiplicar los números y las x. 3x por 2x cuadrado lo voy a señalar, ¿vale? Lo voy a escribir indicado y luego voy a realizar la operación. ¿Cómo se multiplican dos monomios? Lo voy a multiplicar los números. 3 por 2, 6. Y las partes literales, como son iguales, aunque sea, se suman los exponentes. x por 2, 6. x por 2, 6. ¿Ok? Menos 3 por 4, 2. x por x, ¿cuánto es x por x? x elevado a 2. Bien, x cuadrado. Y aquí, 3 por 5, 15. Por x. ¿Vale? Y yo puedo ir a otro ejemplo con un número negativo. ¿Por qué? Porque me ayuda a recordar que no hay un número negativo y si no, también hay que tenerlo en cuenta. Menos por más, menos. 2x por 2, 4x. Menos por menos, más. 2 por 3, 6. x por x, x cuadrado. Y luego, menos por menos, más. 2 por 4, 8. x por x cuadrado, x cubo. ¿Ok? Aquí toma punto.